Música Bueno, esta legible está uniendo a las iglesias, el pueblo de Cristo está unido. Cada día más nos estamos uniendo. Tenemos que hacerlo, no nada más en el sector de Guayara, sino en toda Venezuela, para que el pueblo de Dios se vea la unión que hay en el pueblo de Dios. El cuerpo pastoral ha entendido cuál es el compromiso y hemos asumido la responsabilidad de interceder en función de la recuperación de nuestro país. Venezuela es nuestra. Venezuela está volviendo al lugar de honor que antes ocupaba. Satanás ya no tiene más ninguna oportunidad. Música Y pienso que Dios tiene un propósito muy especial con estos asentamientos campesinos donde estamos, de donde la tierra es bendita, sus cielos son benditos. Así que creo que, bueno, la unción corre como ríos por esta comunidad y estoy segura, como digo, que vamos a recibir grandes y poderosas cosechas en el nombre de Jesús. Música Este trabajo que estamos haciendo es con el propósito de que en toda Venezuela pueda lograrse la verdadera unidad, la verdadera bendición de la unidad del cuerpo del Señor. Dios está haciendo algo poderoso, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional. Dios está trayendo un espíritu renovador, un espíritu nuevo sobre la vida, las mentes y los corazones. Música Misiones a todos los hermanos, estamos contentos. Cuando estamos aquí en Los Culíes, los hermanos están muy contentos, muy alegres. Ahorita mismo hablaba con una hermana que me decía que la confraternidad se haya metido hacia los caceríos, hacia los campos y que haya tomado en cuenta a los que nunca nadie tomaba en cuenta, es glorioso para ellos. Ella estaba muy contenta, muy alegre, decía, mira, lo que esta confraternidad está haciendo es especial. Claro, le damos la gloria a Dios. Sabemos que es un mover de Dios, no es de un hombre, ni de una persona, ni de una organización, sino de Cristo. ¡No, no! 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 ¡No, no!